El lunes 10 de agosto se llevó a cabo la firma del convenio Marco de Cooperación entre la Universidad Nacional Arturo Jauretche y la Universidad Autónoma del Estado de México. El rector de la UNAJ, licenciado Ernesto Villanueva, rubricó dicho convenio durante el encuentro que mantuvo con la representante legal en Argentina de la Casa de Altos Estudios, la licenciada Elda Selene Monarre Sastorga, quien trajo el convenio firmado por el rector de esa institución, el doctor Jorge Olvera García. Un convenio legal que lo firman ambos rectores, que es cooperación Marco sobre actividades de cooperación conjunta a nivel docente, a nivel de investigación y con movilidad estudiantil. Por tanto, se tienen que ofrecer oportunidades de que docentes de la universidad o investigadores viajen a México, realicen estancias de investigación y viceversa. Además, durante el encuentro en la UNAJ, se acordó avanzar en establecer lazos de cooperación y acciones de intercambio mediante videoconferencia a distancia en todas las áreas comunes en ambas instituciones. Cabe destacar que en nuestra universidad ya se encuentran estudiantes mexicanos realizando un intercambio. Acá en Arquitectura de Hospitales me tocó un aula de... éramos cinco alumnos y nos llevaban a ver el equipo al Hospital del Cruce, lo cual, pues, para un ingeniero, bioingeniero, que es mi carrera, es como que el alma de lo que haces, ¿no? Porque ves el equipo, ves todo lo que haces y sí, fue una gran experiencia para mí. Creo que esta universidad tiene como un gran futuro, ya que como es nueva, tiene esa ventaja de que brindan mucha atención al alumno. Considerando que es una escuela que recientemente está comenzando, la verdad, tienen un muy buen nivel académico, ¿no? Muchos de los profesores son de diferentes universidades, de La Plata, de Quilmes, digo, la verdad es muy buen nivel. Desde mi experiencia, totalmente recomiendo, la verdad, la movilidad académica y entrar a la UNAJ, la verdad es una muy buena experiencia, tanto profesional, personal y cultural, totalmente. El martes 12 de agosto, en el Salón Auditorio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, se realizó el lanzamiento del programa Vinculando, Educación, Trabajo y Producción. Participaron del acto el director provincial de Educación, Gerardo Marquezini, el presidente de la Cegera Regional Sur, Facundo Galdós, y el coordinador del OCAL, Esteban Secondi. Este programa surge como un encuentro entre una cámara empresaria, Cegera, y la dirección de escuelas técnicas de la provincia de Buenos Aires, en particular para la cuarta región, que es la que nosotros estamos, que es Quilmes, Valera y Bersategui. La universidad fue convocada, el observatorio en particular, fue convocada en el marco de ese encuentro para aportar el diagnóstico que nosotros tenemos, la información que nosotros hemos recabado del sistema productivo y del sistema de formación profesional, como insumo para que los directores, que son los que tienen que ejecutar este programa de prácticas profesionalizantes en las distintas industrias puedan tener como parte de su background en el momento de interactuar con las empresas. Nosotros venimos realizando en cada distrito, en cada región educativa, este tipo de vínculos entre la universidad y las cámaras empresariales con nuestras escuelas, justamente para articular el sistema productivo con la educación técnico profesional. Para nosotros es fundamental, primero, construir un puente de diálogo con el sector productivo. Muchas veces hay una cuestión de lógica distinta, de tiempos distintos, entre la oferta de educación técnico profesional y las necesidades reales productivas del distrito o la región. Y lo que nos dicen las estadísticas del año pasado es que el 60, casi 65% de los alumnos que hicieron práctica en el sector privado, luego toman empleo en ese subsector, con lo cual para nosotros nos resignifica desde el momento de la formación. Más del 80% prosigue estudios superiores. Entonces, para nosotros esta vinculación con el sector de trabajo y con el sector ligado a la universidad nos es fundamental. Nuestra parte es articular con las empresas. Primero interactuamos con las empresas porque las empresas presentan sus necesidades. Ahora lo que estamos haciendo es, a través de la vinculación con el sector educativo, formalizar un acuerdo mucho más importante de lo que nosotros veníamos desarrollando y trabajar sobre la formación en las escuelas y las necesidades de las empresas. Ya las empresas las teníamos porque hay una realidad. Ahora lo que nosotros buscamos es profundizar más todavía del lado productivo. El acuerdo con las otras uniones industriales vino una sola hoy. Es como una necesidad que nosotros vemos y trabajar sobre toda la región, no sobre un distrito particularmente porque la educación es en todo. Este programa es una iniciativa conjunta del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la Confederación General Empresaria de la República Argentina, CEJERA, que tiene por objetivo central que los estudiantes de séptimo año de las escuelas técnicas puedan realizar prácticas profesionalizantes en el sector productivo, así como vincular la oferta educativa con las necesidades productivas de la región. La doctora Florencia Parteño, coordinadora de la carrera Relaciones Laborales, viajó a Francia a través del Programa de Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación Internacional en el marco del Programa de Movilidad Docente a París de la Secretaría de Políticas Universitarias de la República Argentina. En esta oportunidad compartió con la comunidad universitaria los resultados de su experiencia e investigación. La Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Arturo Jauretche propone, a partir de las diferentes experiencias de movilidad docente y viajes de intercambio, hacer un ciclo de relatorías donde cada docente comparta su experiencia de viaje con estudiantes, con otros docentes, con trabajadores no docentes y con diferentes directivos de la universidad. A mí me tocó participar del programa de movilidad docente. En este caso, mi viaje fue a la República de Francia y para los docentes que viajamos a París tenemos una gran ventaja y una gran oportunidad que es vivir en lo que sería la ciudad universitaria y dentro de la ciudad universitaria está la Casa Argentina en París. Recibe a docentes, estudiantes de grado, de posgrado de todo el país y es una casa que sostiene el Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Y la propuesta de la beca tenía que ver justamente con poder participar de seminarios allá en la Universidad Francesa y al mismo tiempo exponer el trabajo de investigación que yo realicé acá de manera comparativa con Francia. Yo me concentré en el eje de analizar sobre los procesos de economía social y autogestión en Argentina y en Francia porque en Argentina, como se conoce, post-crisis del 2001 se llevaron adelante un montón de procesos de recuperación de fábricas y empresas y en Europa, post-crisis del 2008, hubo una serie de procesos de cooperativización y recuperación de empresas en ramas muy diversas y muchas de ellas han tomado como faro o ejemplo de experiencia el caso argentino. Y la idea de la beca tuvo que ver con fortalecer procesos de intercambio de investigación con equipos académicos y al mismo tiempo hacer trabajo de campo en fábricas autogestionadas de allá. Entrevistar a delegados sindicales, organizaciones de trabajadores, federaciones de cooperativas y para eso me moví mucho dentro, no solamente dentro de París, sino en el sur de Francia que es la zona de Marsella, donde hay en particular una fábrica que se llama Fralip, que es una fábrica de té y los trabajadores de esa fábrica y las trabajadoras llevaron adelante una lucha de 1.336 días para recuperar la empresa. Hoy funciona como cooperativa. El objetivo del programa es colaborar en el mejoramiento de la calidad de la docencia de grado y en el fortalecimiento de los proyectos de investigación a fin de que se desarrollen planes de trabajo en cátedras homólogas o en centros académicos de la República de Francia.